Enviar de Paypal a Binance Yo estoy acá en mi navegador, voy a entrar a Binance Tenemos que pues loggearnos Hacer todo el proceso, voy a iniciar sesión Listo, una vez haya iniciado sesión Lo que tengo que hacer ahora Es verificar dos cosas, que tanto dinero Tengo en Paypal, pues que lo haces directamente Desde Paypal, desde acá Te registras, inicia sesión Y aquí puedes ver tu saldo Entonces ahora volvemos acá a Binance Voy a cerrar esto Y lo que tenemos que hacer es ir a Trading Y ir a método P2P ¿Qué es lo que pasa? Que lo que nosotros vamos a hacer Ya que directamente Binance O bueno Paypal no deja enviar a Binance Y lo que vamos a hacer es comprar Si digamos acá tengo USD Pues lo que voy a comprar acá es USDT Entonces una vez estando acá en P2P Lo que voy a poner acá es la moneda que quiero comprar Yo puse USD Y aquí en todos los pagos vamos a filtrar Si escribimos Paypal directamente no nos aparece Porque están como quitando Esta modalidad, pero no pasa nada Vamos a escribir Pay y vemos que nos salen Otros métodos de pago Pager, PaySend, PaypalPay Voy a seleccionar por ejemplo Paynet Voy a seleccionar por ejemplo Paypro Voy a seleccionar estos dos para que haga el filtro Si de pronto no te sale nada es por varias cosas Uno, porque en el momento nadie está recibiendo el pago Es normal, puede variar porque esto es un mercado Y lo otro es que acá en los filtros Quita el solo anuncio de comerciantes verificados Esto pues bajo tu responsabilidad Ahora, por ejemplo, aquí si le doy en comprar USDT Vemos que me reciben el pago solo por Paypal Acá está Y pues me dan las especificaciones Que tiene una pequeña comisión Solo Paypal, acá está No se aceptan pagos de terceros No se aceptan saldos de tarjeta Debe tener un historial de buena reputación Entonces esto está acá Por ejemplo si tú pagas 10 dólares En Paypal Recibirás 18.26 USDT Esto es lo que tú recibirás en tu cuenta de Binance Puedes mirar si no te gusta esta opción Por lo general Fíjate en la puntuación En la valoración de comentarios positivos Si de pronto no te gusta esta Y quieres probar otra Pues le das acá en comprar USDT Y lees las condiciones Acá igualmente dice solo para Paypal Recuerda que no pueden ponerlo directamente Porque si no pues a ellos también los cancelan Pero este tiene un 100% por ejemplo de recibimiento Si yo junto 30 dólares Me van a recibir 27.34 Así que esa sería la forma de hacerlo Recuerda acá en Trading P2P Y ya aquí tienes que seguir en los pasos Tú te comunicas con la persona Le envías un mensaje O le das proceder al pago Y ya el resto se hace directamente con esa persona Tú tienes que enviar un comprobante Y enviarlo acá en Paypal Acá en enviar y solicitar Tú acá buscas a quien le quieres enviar el dinero Y esta sería la forma de hacerlo Espero que te haya ayudado Recuerda darle like y suscribirte ¡Gracias!